Y esto es para ti mi amor Si yo soy una diva y hay una ropa, maridos, no lo ves ¿Qué tiene ella? No puede compararse conmigo Si yo soy una dama y hay un caso perdido No lo ves Es una cualquiera, pues nada le cuesta Por cuatro cervezas, con cualquiera se acuesta No puede compararse nunca, nunca ¿Con qué? De una dama de respeto como yo Es una cualquiera, pues nada le cuesta Por cuatro cervezas, con cualquiera se acuesta No puede compararse nunca, nunca Recuerda y dime quién te ha dado más amor Quédate con ella No vale más que yo Para ti mi amor ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una diva y hay una ropa, maridos, no lo ves Es una cualquiera, pues nada le cuesta Por cuatro cervezas, con cualquiera se acuesta No puede compararse nunca, nunca No puede compararse nunca, nunca ¿Con qué? De una dama de respeto como yo Es una cualquiera, pues nada le cuesta Por cuatro cervezas, con cualquiera se acuesta No puede compararse nunca, nunca No puede compararse nunca, nunca Recuerda y dime quién te ha dado más amor Quédate con ella No vale más que yo Esto es para ti Para ti Y para ti Roba, maridos Quédate con ella No es mejor que yo Roba, maridos No es mejor que yo